Vamos al Cuartel de la Montaña, 63 natalicio del gran Hugo Chávez. Ahí está nuestra compañera Melanie Moncada, vamos a escucharla. No nos acordemos de él. Y a los niños hay que decirle quién es Hugo Chávez. Ahora transmitimos en vivo y en directo desde el patio del Cuartel de la Montaña, ubicado en el 23 de enero, donde está ubicada una tarima principal y donde se han estado desarrollando a lo largo del día actividades culturales en homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. En este momento dirige unas palabras al público asistente, el capitán Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSU, de inmediato lo escuchamos. Lleno de amor por un pueblo y por una patria, lo transforman los grandes medios de comunicación en lo que ellos quieren. Ellos creyeron que atacándolo en vida iban a hacer que se desprendiera del pueblo. Al contrario, lo que hicieron fue construir un sólido nexo entre un pueblo y un gran líder como el comandante Hugo Chávez. Hoy 28 de julio es el cumpleaños, ese día lo parió doña Elena. Cuatro de la mañana, hora de lluvia, dice la historia. Y para el pueblo de Venezuela, yo creo que Chávez nace todos los días. Todos los días para nosotros es el nacimiento del comandante Hugo Chávez porque Chávez está en todas partes. Está en estos niños, en estas niñas que están en una base de misiones. Jamás en el capitalismo pudieran ellos tener espacio para desarrollar las virtudes que tienen. Y cuando uno escucha a José David, José David, Bracho, los está escuchando a todos ellos, pero en verdad está escuchando a Hugo Chávez. Ustedes, muchachos, muchachas, los más pequeños, pregunten por Hugo Chávez. Y los padres estamos obligados a decirle a los niños quién en verdad es Hugo Chávez. Para que nada ni nadie pueda manchar su memoria, nada ni nadie pueda hacer que alguien pueda pensar mal del comandante Hugo Chávez. Hoy lo recordamos en su cumpleaños, pero estamos obligados a recordarlo todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Chávez está en el corazón del pueblo de Venezuela. Estos niños, estos niños le tienen también una canción para el comandante en su cumpleaños. Una más, una más. Vamos a cantarles entre todos, con todo nuestro amor. Recordémoslos en vida porque Hugo Chávez para nosotros está en la calle, está en todos lados. Recordémoslo, recordémoslo desde nuestro corazón. Y vamos a cantarle nosotros con estos niños hermosos su cumpleaños feliz. De inmediato vamos a escuchar entonces el cumpleaños feliz por parte de estos niños y niñas de las bases de misión del Estado Carabobo que han dado un homenaje al líder de la revolución bolivariana a través de un recital de cuatro. Escuchemos. Gracias. 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 Amor se paga. Amor se paga desde nuestro corazón de chavistas, de patriotes y estos niños tan hermosos. Amor con amor se paga, comandante. Gracias. Aquí están tus jóvenes, tus niños, aquí está tu pueblo y está tu país. Luchando, luchando y venciendo, venciendo. Gracias a tu ejemplo. Gracias a todas las enseñanzas que nos diste. La ciudad de 2018. 28 de julio. 28 de julio. Bueno allí ustedes lo escuchaban, este cumpleaños feliz, que le ha encantado no solo los niños del estado carabobo, que hoy vienen al cuartel de la montaña 4F, a rendir homenaje al líder de la revolución bolivariana, sino también los distintos movimientos sociales. y habitantes de esta parroquia 23 de enero que se han sumado a las distintas actividades que desde tempranas horas se han dado acá en el patio central del 4F. Vamos a escuchar este homenaje que continúa acá en este recinto. Gracias. 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 Un sólido nexo entre un líder y un pueblo eran precisamente las palabras que había dado Diosdado Cabello en este homenaje. Y a estas niñas. Y lo que hoy precisamente queda demostrado en el cuartel 4F. Ojo, el sueño y la esperanza del comandante Hugo Chávez. Una patria bonita, hermosa, una patria de iguales para los niños y las niñas de esta patria. Gracias muchachos, gracias muchachos. Gracias a Meliá y a toda la gente de la gobernación. Bueno, de esta manera transcurre el homenaje que ofrecen en este momento los niños y también los compañeros de lucha y amigos muy cercanos al comandante Hugo Chávez desde el patio central en el 4F. Con esta información nosotros vamos a despedir este contacto, sin embargo nos mantenemos acá para llevarles todas las incidencias de este homenaje al cumpleaños número 63 del comandante Hugo Chávez. Continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde el patio central del cuartel de la montaña 4F, ubicado en la parroquia 23 de enero. Y es que continúan los homenajes al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, impulsor del proyecto socialista en Venezuela. En este momento la música llanera se apodera de la tarima principal y ha llegado el cantaclaro de Venezuela, Armando Martínez, compositor y cantante venezolano de música llanera. Un homenaje que vienen hoy a rendirle al líder de la revolución bolivariana. Y si me puede comentar sobre ese rescate de la cultura que hizo Hugo Chávez. Bueno, el rescate de la cultura que hizo el presidente Chávez está latente, nosotros seguimos con esa bandera, el presidente sigue también abanderando toda esta parte musical dentro de Venezuela. De hecho tenemos el Teatro Junín y toda esa constelación dentro del Teatro Junín es para la juventud, las que nos van a seguir en las huellas que vamos dejando cada uno de nosotros. Y ahorita, bueno, un pequeño homenaje en este cumpleaños del presidente, porque el presidente murió físicamente, pero en el corazón de todos nosotros permanece un líder, un luchador social que siempre estará con nosotros. Sus 63 años, ¿no? Sí, 63 años. Voy a hacer unas dos canciones que eran recuentos de todas sus parrandas, cuando eran todas las reuniones del presidente Cajón de Araucapureño es la que voy a hacer en este momento y después trataré de hacer otras canciones. Buenísimo, entonces la tarima es suya y adelante. Gracias, Jimena. Gracias. Y con ustedes, Armando Martínez. Hace años que no te veo, que no te veo cajón de araucapureño. Como te recuerdo a ti, recuerdo a ti con cien lenguas de por medio, tus sabanas parejitas, con rebaños y vaqueros, cielo y palma cariñosos, besándose allá muy lejos. Y vuelve la garza blanca, y vuelve la garza blanca, junto con los aguaceros, cajón de araucapureño. ¡Viva! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga del alma salen las coplas vibrante de sentimiento y por eso alma y cariño hay de sobrarse en el viento cajon de arauca purécho, cajon de arauca purécho corazón del llano adentro en el mío te llevaré en el mío te llevaré cajon de arauca también que me late en el pecho llegando a puerto miranda tengo al tren con suelo miño mucha tierra se arma con la bandeta del río mi volar la garza blanca junto con garzón de anillo por la garza volando en el medio río volando en el medio río que sabroso ese dedo cajetita con ese dedo agarrale un flotón la dulce y la dulce en el medio río Música 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 Vamos a cantarlo entre todos Música 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!